Uno de los proyectos aprobados, que estamos haciendo ya, pero hemos aprobado 912 millones de dólares. Es un complejo industrial de fábricas de neveras, la mismita esa, lavadoras, cocinas, aire acondicionado y los televisores, la segunda fase. Aquí mismo en los valles del Tuy, es un gran complejo que va a tener 18 hectáreas, 15, 150 mil metros cuadrados, 2 mil puestos de trabajo, con esa potencia que es China. Ahora, Venezuela no podía hacer esto antes, cuando aquí gobernaban adecos, copellanos, sus derivados. No, porque Estados Unidos, el imperio nos impuso a nosotros una tarea, producir petróleo, petróleo, más petróleo. Y lo demás, todo hay que importarlo, ¿eh? Por eso es tan importante. Tania, mira, yo quiero mostrar a los muchachos las cámaras, que son tan eficientes, tan buenos. Bueno, solo esta pequeña muestra que tenemos aquí, de un conjunto de empresas del Fondo Bicentenario, que han recibido crédito, y que hoy van a recibir, y otro lote. Fíjate, ahí tenemos, por ejemplo, un dispensador y enfriador de agua para bebedero. La empresa Proyectos y Construcciones Lubina, Rodolfo Tobar, debe estar aquí. ¿No? Allá está Rodolfo, ¿eh? Mira, ahí está el dispensador, ¿por qué no lo ponen un poco más cerca? A ver. Oye, si tú te pones así de medio lado, lo enfocas así, como cuando uno va a tomar una foto. A ver. Claro, pero eso, hasta el piso, hasta abajo, ¿no lo puedes tomar completo? Ajá, mira, ¿eh? Eso, 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 detalle los detalles, ¿ve? El dispensador, mira, correcto. ¿Ve? Pero si eso es aluminio, aleación, eso es materia prima nacional, todo esto, o casi todo, se ha importado. Ahora tenemos una empresa que lo fabrica. Fíjate. Rodolfo, ¿dónde tienen ustedes la fábrica? Allá está Rodolfo. Tobar. Ajá. Buenas tardes, comandante presidente. La tenemos ubicada, nuestra unidad de producción, en Nirgua, Estado de Yaracuy. En Nirgua, correcto. Y ahora ustedes van a recibir hoy un crédito. Eso es correcto. Ajá. ¿De cuánto es el crédito? Tres millones y punto seis bolívares. Exactamente. Ajá. Tres, es un crédito de cierta magnitud. ¿No? ¿Verdad, monseñor ministro? Es un crédito de tres millones. Ahora, ¿tú sabes a qué interés? Ojalá el Banco de Venezuela algún día siga este ejemplo. 5,7%. 5,7%. ¿Eh? El Banco de Venezuela en este momento no puede hacerlo. Puede hacerlo. Pero por eso creamos nosotros el banco, el fondo bicentenario, que sí puede hacerlo. ¿Eh? 5,7%. El plazo de siete años para pagar. Sí, presidente. Y 12 meses de periodo muerto. Y esto es para sustituir importaciones. ¿Qué nos... Háblanos un poco, por favor, Rodolfo, del proyecto, de la empresa, etc. Bueno, presidente, mire, eso nace a partir de obedecerle su lineamiento. ¿Por qué le digo eso, presidente? Porque en otras oportunidades yo he fabricado camiones de bomberos, ambulancia, y no he tenido apoyo. O sea, a muchos cuarteles de bomberos le logré, este, con mis pocos recursos, fabricar, y no tuve apoyo en la Cuarta República. Yo tengo 47 años, me acabo de graduar de abogado en la Misión Sucre. Oye, qué bueno, un aplauso merece, Rodolfo. Abogado en la Misión Sucre. Ya tú eras bachillera hace tiempo. Sí, comandante, no tuve la oportunidad de accesar a la universidad. Y bueno, cuando usted hizo el llamado, fui el primero en la fila, en la Plaza Bolívar. Como la mayoría, tú tienes más o menos la edad mía. 47 años, presidente. Lo que pasa es que usted no tiene cana. Algunos dicen que yo me pinto, pero Rosa, mi hija, que está por ahí, sabe que no. No, no me salen canas. Algunas por ahí escondidas. Pero fíjate. Bueno, más o menos la misma edad. Estamos casi igualados. Ahora, fíjate. La mayoría de los jóvenes de nuestra generación, la que nació, como yo, por allá por los años 50, la mitad de los 50. Ustedes que nacieron por ahí por los 60. La mayoría no tuvo acceso ni a la secundaria de cada 100 niños que entramos a primer grado por allá por el año 60. Si acaso 10, 15% terminábamos el bachillerato. Y de ese 10, 15% solo a una minoría, pudimos acceder a la educación universitaria o superior, como se llamaba antes. ¿Qué porcentaje? ¿Quién tiene esos porcentajes? Tú los tienes, tú te las sabes todos los porcentajes. El porcentaje de los venezolanos de esas décadas anteriores, los 60, los 70, los 80, que se graduaban en una universidad o en un instituto de educación universitaria. Muy bajo, muy bajo. Así que me alegra mucho seguir consiguiéndome con hombres como tú, que, bueno, asumieron los estudios, los reasumieron y sacaron su carrera. Y entonces ahora tú tienes esa fábrica, allá en Yaracuy. Eso es correcto, presidente. ¿Cómo está la producción? ¿Cuánto tú produces? Presidente, nosotros fabricamos aproximadamente 200 equipos mensuales. Es producto porque lo hacemos muy artesanal, ¿entiendes? El equipo de trabajadores es pequeño, pero bien comprometido porque, fíjese, comandante, yo tenía una granja. Una granja normal, con su casa y cuestión. Entonces, buscando galpones en la ciudad de Barquisimeto, porque yo soy oriundo de Barquisimeto, Estado Lara, me era imposible pagar un alquilera, un galpón. Entonces decidí, en mi granja, colocar esa unidad de producción. Eso me trajo algunos inconvenientes porque no había mano de obra especializada. Entonces, ¿qué hice? Bueno, recolectar los mismos muchachos que cortaban montes, que sembraban, y empecé a enseñarlos, pues, ¿entiendes? Haciendo, errando, porque sí hemos errado, Presidente, pero con un objetivo, hacer productos de muy buena calidad, porque el problema que tenemos, Presidente, es que el sistema capitalista nos hizo consumidores, consumidores excesivos. Y la inmediate del producto desechamos muy rápido y sustituimos muy rápido. O sea, no hay cosa que permanezca en el tiempo, sino un equipo puede durar muy poco tiempo y vienen los medios de comunicación, Presidente. Fíjate, Rodolfo, perdóname que te interrumpa. Te iba a preguntar algo. Con esos trabajadores que tú has venido capacitando, ahora producen ustedes 200 equipos similares al que tenemos aquí, dispensador y enfriador de agua, 200 al mes. Y compáramelo con algunos importados en cuanto a calidad y precios. Presidente, fíjense, inclusive en las tiendas bicentenarias está un poquitico más costoso que el nuestro. Parece mentira. Pero son importados. Son importados de China. Ah, te das cuenta. Son importados de China y son equipos que tienen una durabilidad relativa, pues por el uso que le pueden dar, mientras que nuestro equipo es material resistente, adecuado para niños, para jóvenes, para la universidad. Bueno, trabajo pesado, Presidente. ¿Cuántas fábricas como la tuya hay en Venezuela, o similares de esta rama? Que tú sepas. Presidente, mire, en los años 40 y 50, a raíz de la inmigración de Europa, en el Estado Lara se ubicaron ciertas empresas extranjeros con mucho conocimiento que han ido realizando este tipo de trabajo. Lo que pasa es que se adaptaron al capitalismo salvaje y, bueno, un equipo como este puede salir a un costo relativo, relativamente económico, pero ellos lo llevan a precios prácticamente, precios exorbitantes. Entonces, por eso es que no llega exactamente al común de todos los venezolanos. Bueno, Rodolfo, gracias por tu intervención, gracias a ti y a tus trabajadores, y ahí está el resultado del esfuerzo de un conjunto de venezolanos y un gobierno aquí que ahora les apoya para que incrementen la producción, bajen los costos hasta lo posible y podamos suministrar eso, bueno, al país, a todos quienes lo necesiten. Gracias, Rodolfo.